predicadores de hoy día ojalá sí yo creo que me pague por esa predicación si yo no uso biblia también paga en el taxi se aclaró que si esto somos predicadores de hoy día no no como que me paga el otro día no no te me da mil hay dinero ahí a la habitante si a mí me encanta esos cheles mire que yo nunca había visto a washington cuando lo vi me volvió si nosotros somos predicadores que nos gusta el dinero pero si tú no me da ese dinero a mí yo no voy a predicar a su iglesia no 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 se cree que esa vaina yo voy a ir a perder el tiempo a su iglesia no a mí me gusta que te me pague me paga me va a pagar el taxi si me va a pagar el hotel también sí o si me está invitando bajo si yo yo voy a flor y no sé yo predico pero te me paga así así que claro sí claro que sí me trae y por cada sí por cada sanidad divina usted me va a pagar también claro que sí claro que sí y quiero que me tomen un vídeo bueno porque para youtube o sí porque me siguen me paga bueno sí o claro que sí yo trabajo para youtube tiene que de eso sí yo quiero que me den mi billete sí porque a mí me gusta ese billete sí a nosotros todos los chiles o claro que sí o no estamos hablando todavía nos queda el día de reyes o si eso se aceleró la república dominicana y yo quiero comer sí mango bueno si yo quiero poner buen mango o claro que sí que para poner una joyería necesito cobrar los tres iglesias bueno claro que sí aquí la ciudad de novellón también me están invitando y en el brand y en bloco pero yo necesito comprar que me den buen chile sí para ese si no me dan buen chile pues yo no 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 yo quiero predicar pero sí que me pagan o claro que sí claro que sí sí yo recojo la ofrenda ya recibí unas cuantas potables me han mandado si me han mandado unos cuantos chiles o claro que sí por el correo claro que sí y yo quiero que me pague los chiles a 100 pesos sí claro que sí aquí yo tengo mucho así paisano en los supermercados y que son como yo que les gusta mucho el chile sí claro y dentro de las barberías también está chica si hace orillas y o si pastor yo sí estoy esperando que osiga claro que sí me va a mandarle la limusina si mande la limusina porque si no yo no voy a predicar al templo no a mí me encanta ella predicar esos templos y pero que me paguen bueno sabe que me pagan mucho yo no voy a perderle tiempo no claro que no y si hay